Hola, por nombre Y ya saben, vamos a probar Chiquito Comparte su nombre aquí, que va a salir de ellos Vamos a ver, señoras y señores El ejemplar se llama El escorpión El jinete es acá El potrillo de San Pedro Con San Diego, con el pecho Ya escucharon, el toro Se llama escorpión El jinete es el potrillo Y se vienen las acciones fuertes Con estas máquinas de retiro Vamos a ver, el potrillo allá De San Diego, con el pecho Escondido contra este ejemplar Y llamado Se llama Se llama el potrillo allá Del estado de los latas Métale a la izquierda Cinco años de no montar Fuerza, apriételo mismo Apriételo, ya es suyo Ahí estaba el potrillo del potrillo Se lo llevó Es nada más imposible de ser derrotado Porque con esos elevados se aprende sacando los pies Se los lleva a morder el polvo Ahí está este ejemplar De la ganadería del Toro Huaco Ejemplares nuevecitos Que se fueron a traer Acá Directamente desde San Gabriel ¡Papriételo! ¡Papriételo!